hola soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz hoy veremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti Géminis vamos a comenzar con este maravilloso mensaje de los ángeles vamos a ver qué te dicen esta semana cuál es el mensaje con el que te van a guiar y para ti Géminis te dicen los ángeles que esta semana no te quedes con la intención de hacer de experimentar de probar todo lo que se te llegue a tu mente todas esas intenciones todas esas ideas llévalas a cabo si hoy te levantas con la intención con las ganas de hacer deporte haz deporte si hoy te levantas con las ganas y con la intención de comer algo rico de comer algo grasoso de comer algo saludable hazlo no te quedes en la intención si hoy te levantas con las ganas de salir a pedirle perdón a las personas que dañaste hazlo no te quedes con la intención empieza a trabajar y dale la oportunidad a tus ángeles de que te sigan hablando porque esa es la manera en la que ellos nos hablan esa es la manera en la que ellos nos guían a través del pensamiento a través de las emociones y que en nosotros desde estar puedes poder llevar a cabo lo que estamos pensando lo que estamos sintiendo por lo que los ángeles nos están diciendo ahora vamos a ver qué te depara el universo recuerda comentar suscribirte compartir los vídeos darles me gusta para que podamos subir cada vez más contenido a este maravilloso canal que es de ustedes estamos a punto de llegar a las tres mil personas yo sé que para muchos es muy poquito pero para lanza de luz es maravilloso ese número de energía y vamos a llegar a más con tu ayuda ok en el amor te dice el universo que estás pasando por un periodo en el cual te sientes muy solo muy solo muy sola a pesar de que estás en una nueva relación en la que tú decidiste darte una nueva oportunidad de volver a amar de volver a querer no es el momento indicado y tú ya te diste cuenta estás pasando por una soledad estás pasando por una tristeza por un vacío el cual necesitas primero restaurarte física mental emocional y psicológicamente para que puedas volver a darte una oportunidad de estar con alguien más si tú continúas en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad es porque necesitas distinguir necesitas diferenciar qué es lo que estás viviendo nuevo y qué es ya no puedes permitir que suceda como lo que venía sucediendo en las relaciones pasadas ok así que necesitas detectar corregir admitir en qué fallas que puedes solucionar qué vas a cambiar de ti qué vas a permitir en esta nueva relación y qué es lo que no vas a permitir para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que están pasando por una crisis emocional y esa crisis emocional está afectando tu matrimonio porque tu esposo tu esposa te ve distante te pregunta qué tienes qué necesitas y como no le sabes decir o no hay la confianza no hay ese canal de comunicación pues obviamente te quedas callado callada y qué es lo que piensa que estás en una infidelidad cuando no es así únicamente lo que estás viviendo lo que estás sintiendo es que no te sientes completo o completa en esta relación pero no es por la pareja no es por la persona con la que estás es porque algo está fallando en ti estás perdiendo las ganas de vivir estás perdiendo el ánimo para salir adelante y te digo una cosa vienen cosas maravillosas vienen situaciones hermosas en tu vida así que no te des por vencido por vencida date la oportunidad de salir adelante encomiéndate a tu poder superior empieza a tomar clases de yoga sesiones de reiki alineación de chakras liberación de emociones y eso te va a ayudar a que puedas ver la vida de una manera totalmente diferente si te encuentras en la ciudad de méxico contáctame yo te puedo ayudar a que salgas adelante para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que esta soledad que tú estás sintiendo es pasajera aún te falta sanar tu mente cuerpo y espíritu de las lesiones que la relación pasada dejó en tu vida en el momento en el que tú sanes física mental y emocionalmente en ese momento el universo va a detectar que estás listo o lista para una nueva relación y que crees te la van a brindar te la van a otorgar y vas a ser el hombre y la mujer más feliz porque ahora sí ya no vas a repetir los viejos patrones de conducta que repetías y que vivías en las relaciones pasadas en la cuestión laboral en la cuestión de trabajo y negocio te dice el universo ha llegado el momento de soltar suelta lo que ya no te corresponde en ese trabajo tú ya cumpliste un ciclo por más que te duela por más que te llegue la emoción de dejar a tus compañeros de trabajo tú sabes que es momento de que empieces a vivir una transformación de que le empieces a dar sí a esas oportunidades a ese cambio de país a ese cambio de estado a ese cambio de trabajo date la oportunidad de seguir caminando y seguir creciendo en el ámbito laboral para los que tienen un negocio les dice el universo de igual manera es doloroso cerrar tu negocio es doloroso hacer cambios drásticos en algo que fue tu sueño y que ahora es tu realidad pero eso es necesario para que venga esta transformación a tu vida y empieces a tener mayor apertura mayor conocimiento y madurez y ya no cometas los mismos errores que cometías en el negocio pasado para los que todavía no encuentran trabajo te dice el universo no te desesperes ya estás desesperado desesperada sientes que no hay una salida por eso estás viviendo en esa soledad estás sintiendo esa amargura esa desesperación te dice el universo número uno no te desesperes hazte un baño de ruda para cortar toda la energía negativa vas a poner a hervir un litro de agua le vas a poner una vez que haya hervido le apagas a la lumbre vas a echar las hojas de ruda dejas que se enfríe y eso te lo vas a rociar todas las mañanas y vas a ver cómo vas a ir cortando las energías negativas y va a llegar el éxito y la transformación a tu vida ok en general te dice el universo que estás adquiriendo una conciencia diferente comienzas a valorar lo que ya tienes porque antes no lo valorabas ya lo perdiste y ahora estás pidiendo una segunda oportunidad estás adquiriendo una mayor conciencia una mayor responsabilidad y madurez y eso el universo te lo está felicitando y te está y te va a dar y te está dando a manos llenas ok en tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 89 el color que te va a ayudar a que esta transformación se dé es el color morado en cualquiera de sus tonalidades y el día de éxito y prosperidad es el martes así que espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número que aparece en tu pantalla en mis redes sociales y bueno pues yo soy Uriel me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima